A todos nuestros clientes y amigos, gracias por elegirnos durante este complicado y difícil año que termina. Hemos avanzado a lo largo de estos meses, sigamos creciendo juntos. Deseamos a nuestros clientes, compañeros y amigos que el año venidero llegue lleno de oportunidades. Cumple tus objetivos de crecimiento con nosotros. Es lo más importante para Chelenet. Te deseamos mucha salud, mucha prosperidad, pero sobre todo, mucha alegría para ti y tus seres queridos. A lo largo de este año, no seríamos lo mismo sin ti. Gracias por brindarnos tu confianza y preferencia. Y tú, como la gran familia de Cherry and K, nos estás brindando. Apuntemos más alto y sigamos trabajando más fuerte. Tú nos ayudas a esforzarnos más. Esperamos seguir contando con su apoyo. Muchas gracias por su preferencia. De parte de la familia Cherry and K, les deseamos felices fiestas, feliz Navidad y todo este año nuevo. ¡Felicidades!